La Sgetina de la Sgetina de la Vega Oiga, hay plenitud de gocio en su presencia hay plenitud de gocios en su presencia Mira a la persona que esté subiendo y díganle estamos ensayando para lo que hagamos con la integridad estamos en el comienzo estamos solamente aleluya, ensayando lo que vamos a hacer por la eternidad juntamente con sus ángeles y frente a su presencia y ya no tendremos necesidad de energía eléctrica porque el mismo los alumbrará con su voz a su nombre yo rapidito hermano yo le voy a pedir que usted se ponga en sus pies y rapidito vamos a traer una proyección que ya ustedes conocen es solamente refrescar el conocimiento y me goce porque es uno de los versículos preferidos pastor cabezudo en mi vida provengios días 22 es preferido en mi vida y en nuestra en nuestra congregación es un lobo casi porque es una gran verdad es una gran promesa pero es la destreza del ego emi en el griego el ego emi significa el yo soy el todopoderoso el que eso los capítulos 3 versículo 14 cuando Moisés en una forma cuestionable pero en una forma aleluya interrogante le dice al Dios de los cielos que le envía y en nombre de quien iré y diré a Faraón que me ha enviado usa la vasalla y la vasalla cuando adoran a Dios yo me gozo hermano aleluya predicar en templos como este plataformas de fe porque siente uno la libertad porque allí donde está el Espíritu de Dios hay así que vamos a Proverbios 10 versículo 22 todos lo conocemos y yo acostumbro en el templo cuando estamos transmitiendo por internet que estamos llegando cabezudo a 32 países el último que se unió fue Rusia y yo invito hermano aleluya que usted siga desarrollando porque la visión la da Dios pero la visión te toca a ti a mí realizarla escucha bien eso la visión proviene de Dios pero la visión es tuya usa la tienda o sea me estás oyendo bien la visión baja de cielo pero la visión se entiende a los vendedores capítulo 10 de Proverbios versículo 22 Reina Valera y voy a explicarle también brevemente no me voy a extender mucho para que me inviten a una próxima para no cansarse lo que dice la versión Pechita también una versión de los manuscritos arameos dice el versículo 22 la versión Reina Valera la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella ahora lea a usted amén lea puede sentarse hermano no cierro la Biblia porque a mi me gusta el Biblia es bueno que cuando prediquemos prediquemos lo que está escrito no lo que nos imaginamos porque la imaginación del hombre la opresión y los pensamientos del hombre pueden ser turbados el problemista Salmón hijo de David conocido como un hombre sabio porque en el momento de tomar una decisión precisa podía alcanzar un sinnúmero de beneficios pero él aceptó ser impactado ser llenado y ser ungido con sabiduría conocemos y entendemos que el principio de la sabiduría es el temor a Dios y ser sabio no consiste en una acreditación intelectual ni colegial porque puedes tener un suma o un mal un colmando y estar bien lejos de Dios pero cuando Dios escoge una persona como hace treinta y dos años escogió a la hermana Celia y al hermano Rafael era porque Dios sabía el propósito que tenía con ellos y la realización que ellos iban a adorar Dios no escoge personas perezosas Dios no toma personas aleluya que no estén dispuestas ahí si algo Dios aleluya premia es a los fieles esas personas que se paran en la brecha esas personas que aún vean aleluya el pantano pueden decir ahí ahí Jehová va a hacer lo que mis ojos no ven después la demostración de las cosas que se esperan y la convicción de lo que no se ve dice Hebreos once y el versículo seis del mismo capítulo dice es necesario que el que crea que le ha hallado sepa que le ha hallado y es galardón es galardón es premio de los que le buscan ¿cuántos adoran a Dios? me estás oyendo bien es galardón tú tienes un galardón pagado en la cruz del Calvario restaurado aleluya a través de aquel sacrificio y este es el comienzo solamente lo que tenemos son las primicias un día estaremos cara a cara delante de él y es triste creer que hay algunos que confiesan pues que ya no lo esperan pero para el que le espera algún día le verá porque así como él se fue vendrá y vendrá por aquellos que le esperan cuento de la obra de Dios me llamó la atención de la cerclanza un poco aquí nuestro hermano pastor dejó el escenario de Antiza para tomar el altar y convertirse en ministro la palabra ministro del griego significa servidor y este pastor tosado cuando estaba haciendo su tesis enlace un punto muy 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 particular y lo ha hecho en mi vida un proverbio el que no sirve no sirve porque ser ministro significa servir establecer parámetros mirar los nortes aunque los vientos soplen encima de nuestra cabeza lograr hacer donde no hay nada mirar más allá y ver el imposible como cosa ya hecha yo soy de esta área yo soy del callejón Corea y yo puedo decirle a usted lo que era esto 32 años atrás yo puedo decirle también bendito sea el nombre del señor que era el centro de liberación la senda antigua conveniente internacional hace 18 años cuando Dios nos llevó allí era un lugar aleluya donde se hacían obras ilícitas pero como Dios hace como Él quiere con quien Él quiere donde Él quiere a la hora que Él quiere y como Dios es el Adonai es el Señor Él es el que se des el Dios aleluya punto Él es el Dios el Dios de paz Él pone paz donde hay guerra Él hace como Él quiere y es preciso ver como nuestro amado pastor y su amada esposa con dos niños deciden venir a un lugar árido cuando Dios llamó aleluya a Moisés lo llamó a cruzar una tierra árida una tierra difícil donde el Eteo el Jebuseo el Amorreo el Filisteo los hijos de Gá los cananeos eran personas aleluya sumamente terribles pero el Dios que envía es el Dios que respalda y el Dios que respalda es el Dios que invita y el Dios que invita ya pagó y pagó por la sangre de su hijo amado en la cruz del Carvalho gloria a Dios porque tú y yo hemos sido escogidos gloria a Dios porque en el calendario en el en el pentagrama de Dios en el organigrama de Dios está tu nombre y ese nombre está en un registro llamado el libro de la vida gloria a Dios cuando Dios señala un hombre y una mujer Dios me señaló a mí a los 19 años mi pastor el pastor al 6 o 20 muy cerca aquí en la América Miranda recuerdo yo que para aquel tiempo aleluya tenía yo en uno cabezudo pastor un afro grandísimo alaba alaba oye como que muchos se proyectaron a una rovía grande y me me decían tonicrense hasta que Dios decidió aleluya bregar con mi con mi mi persona una persona reverde por eso yo donde quiera que voy y veo jóvenes me gozo y felicito a la hermana Celia y al hermano Rafael y a esta congregación porque los jóvenes son la flor de la iglesia son los guerreros el mismo el mismo salomón dijo que un oso una moza en las manos del señor es como la saeta es como la espada es como la alza en las manos del pariente por tu adoran a Dios denle un aplauso a todos los jóvenes de los que llaman venimos los feos los feos están afuera así vengan son preciosos aleluya los que vienen al camino del señor y como el señor los transforma el señor el señor los cambia me dije que cuando vienen los caminos del señor vienen aleluya a los 19 años con un áforo aunque había sido nacido y criado y presentado a los 40 días aleluya de nacido al señor y allí en San Patricio Plaza debajo de un caobo Dios nos dio la visión a un joven Pedro H. Rodríguez este servidor y otros más levantar un grupito que le pusimos por nombre aleluya porque nos escondieron por nuestras apariencias catacumba los hippies y gloria a Dios porque Dios muchas veces aleluya examina y mira y le dijo a Samuel no mire lo que ellos fueran cuántos de nosotros tenían las apariencias horribles y terribles pero Dios miró el corazón trabajador en Dios mire la persona que está al lado mire que hermosa es es la grosura de Dios es la hermosura de Dios porque lo más necio de Dios es más salvo que los salvos del mundo y aquí no hay ninguno feo si hubiera alguno feo es más lindo que los que están afuera porque es la imagen de Dios sobre ti a través del Espíritu salvo que nos consuela cuando el proverbista escribe esta gran palabra la bendición de Jehová es la que enriquece y hermano yo tengo un seminario de este de este versículo que no lo vamos a traer toma hermano esa debe ser llamada esposa perdón hermano nosotros acostumbramos en nuestro templo a pagar los celulares disculpe pero una de las cosas que yo enfatizo en este versículo es como esto se hace palpable esto se hace visible en todos nosotros los tríos cuando usted ve un hombre de Dios una mujer de Dios un joven un niño usted es una persona más saludable usted es una persona distinguida usted es una persona con unas cualidades y unos méritos especiales una persona organizada y a medida de los años Dios nos sigue preparando más en ese en esos aspectos y en esa calle porque cuantos de nosotros eran los desorganizados cuantos de nosotros teníamos una vida diferente hasta que llegó Cristo y nosotros no la encontramos él nos encontró a nosotros San Agustín y nosotros dijo el gran teólogo que el hombre insiste en buscar la verdad y no la haya hasta que Cristo se presenta porque es el único que pudo decir el ego es yo soy el camino la verdad y la vida y ese camino que ha impactado vida que ha dirigido hombres y mujeres a fronteras imposibles si no está Dios porque quien puede conocer el alma del hombre sino Dios que la hizo quien puede quien puede tratar aleluya con la parte psiqui de una persona si Dios nos revela a ese hombre y a esa mujer buscando su presencia porque nosotros podemos definir aleluya conforme a nuestros sentidos nuestro audio nuestro olfato nuestro tacto nuestra visión nuestro palabra pero Dios venga allá Dios ve a aquel hombre caído aquella mujer destruida y la ve y dice es ahí un paso donde yo me voy a glorificar es ahí un instrumento aleluya que yo usaré aunque muchos no lo creen el proverbista dice la bendición de Jehová enriquece y no añade y hay un no y me gusta la versión pechita porque la versión pechita dice la bendición de Jehová enriquece y no trae tristeza hermanos cuando nosotros nos damos a las manos del Señor el Señor cambia nuestro lamín con baile ¿cuántos pueden decir a mí? yo quiero un amín bien duro ¿cuántos pueden decir a mí? un cambio nuestro llanto es risa y fíjense este libro que es el libro que más traducido ha sido en todas las lenguas es el único libro que encierra toda la ciencia encierra 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 amor encierra leyes encierra moralidad tiene aleluya a códigos de leyes el que el que el que quiera conocer y entender la sabiduría demanda la de Dios pero esta es la mente de Dios y no podemos hacer exégesis interpretaciones privadas porque los que escribieron ya murieron inspirados por el Espíritu Santo revelados por el Espíritu Santo y gloria a Dios hermano porque nuestro hermano Rafael y nuestra hermana Celia hace 32 años el Señor aleluya nos llamó y posiblemente aunque nuestro hermano cada vez uno decía yo no quiero ser pastor pero ya hay la pasión porque esto es una pasión ¿sabe? yo voy para 37 años y yo quiero decir una cosa que hay veces que yo digo no me voy a me voy a dedicar a escribir me voy a dedicar a dar seminarios conferencias y cuando caigo en la cama papá me dice no es como tú digas no es porque tú dices es porque yo te mando mira que te mando que te esfuerces y Dios busca gente esforzada Dios no le gusta a la gente tardía Dios le gusta a la gente presta gente que esté dispuesta a hacer el querer por el hacer y el hacer por el querer su voluntad gente que le diga al Señor yo voy qué hermoso qué hermoso qué belleza pero esto no estaba hace 32 años esto ha costado esfuerzo rodillas lágrimas el despertar en la madrugada el momento en un momento vamos exosiego puede ser que en un momento también la desesperación porque nosotros los pastores nos desesperamos cuando vemos gente que son útiles para la obra de Dios y no están en la brecha porque esto es una pasión como que queremos queremos espringar a todos con el vino que hemos tomado y no necesitamos G&B porque queremos G&B es una presencia que nos dice en el ocho y el día tienes que seguir tienes que ir tienes que estar presente muchas veces hermano aleluya somos 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 la imagen de la sonrisa del aspecto aleluya de abundancia de nuestros sores que estén calamidades porque aquel se fue porque aquel no está gloria a Dios que eso no pasa pero yo creo que el gozo del pastor fue en el canzudo de esta noche y de nuestra hermana Celia fue en esta congregación poder ir de rodillas al Señor y decirle no ha sido mal para mi era imposible pero tu lo hiciste imposible y me tomaste a mi porque cuando el manda el entiende el sabe que tú eres que tú eres la persona que tú eres la persona seleccionada señalada desde el tercer cielo y como yo siempre predico en la cuenta de Dios todos somos inocentes escucha bien esto el juez que es Dios está en nuestro favor el abogado no ha perdido ni un caso Jesucristo el jurado si te vas jurado son los 24 ancianos capítulo 5 de Apocalipsis dice que cuando tus lágrimas caen al piso las levantan como como ofrenda delante de Dios así que hermanos queridos este llamado este encomienda en el 1982 nuestro hermano otro pilar de fe otro 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 seguidor de este evangelio poderoso nuestro hermano le dijo a este varón te necesitamos para vida hermosa cuando muchos no querían venir saben estoy terminando en el 1991 yo era centenario de la asamblea de Dios en el paso de examen y pastoreaba el centro de liberación de Old Pack la cera antigua una iglesia que se predicaba en inglés y español una iglesia de dos mil miembros y estaba muy clomodo y mi mamá yo soy un higiénico no tengo más hermanos por parte de mamá mi mamá enfermó y tuve que venir a verla porque estaba gravemente enferma escuche esto y estando aquí mi mamá saló y me invitó en ese tiempo en ese momento era el prevítero aquí en Puerto Rico de hermanos Saturnino Gonzalo y me invitó a predicar y allá predicando Dios usa el hermano clemente y me dice el señor dice que no vuelves para el paso con una congregación de dos mil miembros los guanetes en los pies los guanetes son los calles como que crecieron porque no me cabía el pie dentro del zapato yo dije esto no puede ser posible porque Dios no se equivoca pero como Dios hace con el con el que él quiere como él quiere cuando él quiere y donde él quiere fui a predicar a un lugar que se llama Aleluya la cueva allá en Luquillo un movimiento diferente allá Dios puso una anciana acusa un caballero en Bayamón y ahí en Luquillo me dice a cabello de anciana dice el señor que no vuelve para el paso oiga no me gustó y a la semana a la semana en San Lorenzo el hermano Candelaria comiendo después de haber dado un pulpo en el templo el hermano Robertito al hijo me dice pastor le puedo decir una cosa sí dime hijo papá yo dije que no comienda porque usted no va me paso todavía Dios habla yo oí como cinco todavía Dios habla el Dios que pidió a Moisés fue el mismo Dios que pidió a Rafael y es el mismo Dios que trata con usted es el mismo Dios que trata con usted cuando usted la busca por supuesto porque él no se obliga él no es un experto ni un personaje de terror él entra cuando tú le llamas porque es un caballero oiga yo de cabezón siendo pastor escuché de tu iglesia porque en la iglesia gracias a Dios por su pastor porque yo no he cabezón pero este colorado es medio cabezón saqué el modelo para irme la semana después y sabe que pasó sabe que pasó peinándome en la casa de mi mamá empecé a notar que la boca se me miró el ojo se abrió y amanecí en el hospital de veterano porque soy veterano seis meses allí con un derrabo en el cerebro fulminado todo mirado con papel y digo esto hermano porque muchas veces yo no sé cuántos pastores y evangelistas y mujeres de Dios hay ahí que Dios le está siendo llamado y digo esto con el permiso del pastor y siento decirlo con todo respeto yo no soy pastor que condeno yo no creo en condenación yo creo en redención y salvación pero cuando Dios nos llama aleluya al vestir al pueblo dice la palabra que si que si el profeta viene aleluya el peligro sobre el justo y no le avisare la sangre del terse ha de mandar y yo no sé cuándo los pastores hay ahí posiblemente hermano pastor les he dicho muchachos prepárate que Dios me está diciendo que tú eres guerrero del frente de las líneas oiga hermano pastor y yo empecé a peinarme y empezó a mirarse de la boca y a mirarme en el cuerpo seis meses en veterano un derrabe cerebral en todo el lado izquierdo fulminante y los jóvenes que van conmigo hace 14 años están yendo conmigo a Culebra a un campamento saben que lo que el Señor ha hecho conmigo yo buceo y nado y cuando me meto al agua para escoger puedo estar 8 y 12 horas buceando y nadando estoqueando se supone que médicamente yo no haga eso yo tengo 16 pastillas que me recetan de veterano y así como me las dan así se quedan allí yo soy un milagro de Dios porque le dije al Señor dentro de mi parálisis Señor si tú me levantas yo iré donde tú me envíes el hijo le dices le dices le dices le dices un aplauso al Señor ven al Señor porque Dios es Dios de pasto termino con esto Dios es un Dios de pasto y cuando tú haces parto con Dios allá lo escribes pero acá se festúa Dios tomó muy en serio y quiero decirle para ser de breve que Dios tomó esto muy en serio y Dios le pidió allá veterano un muchacho que yo no conocía que partió con el Señor el hermano Humberto Rivera y orando a aquel joven Dios le mostró le mostró mi persona al Señor y le dijo que estaba veterano y fue allá veterano y un muchacho que para mí yo creía que estaba loco porque aquel Dios le decía tírete por ahí hasta bajando caminando y dale tratado con el mundo y él lo hacía pero como yo era aleluya fui teóro no entendía eso y él fue allá a veterano y me dijo el Señor me ha dicho que te lleve donde vas a pastorear y me llevó a Villa Esperanza donde estaban los güeyes las vacas los cabros y una cosa bien fea por ahí estaba acostumbrado a tener un templo de dos mil personas y ahora estaba metido en un campo aleluya en un churi estaba metido ahí en un sitio de perdición y cuando me veo en frente del que estaba corriendo aquello el que estaba corriendo aquello con una con una ingra y una 45 en la mano me dice ¿qué usted hace aquí? yo seguida me iré al huerto y le dije ¡te me trajo! fue un hombre más pajitito que yo cuando Carlito así se llama Carlito le dijo ¿y cómo fue que tú traíste a este hombre? y un marco le dijo con todo el poder y la esencia de Dios porque eso será casa de Dios y Dios me dijo ¿qué papás doña hay? a su nombre y hace 18 años estamos allí y Carlito el de la ingra el de la pistola hoy en día es un pastor de nosotros en la ciudad de Campa Florida no se lo fuente si se lo va a dar ya se lo fuente ¿por qué nace lo imposible? posible así que en esta noche yo cierro con esto en el 1982 este hombre y esta varona establecieron un acuerdo y un pacto con Dios del cual ahora podemos ver los frutos de su obediencia la obediencia requiere esfuerzo pero esos esfuerzos dan fruto hay tres cosas que yo quiero señalar aquí o cuatro y termine con esto en ese capítulo 10 del promedio el versículo 13 habla de sabiduría es el contexto de esa interpretación de ese ejercicio del versículo 22 habla de sabiduría número 2 el versículo 16 habla de obras hay que obrar la fe sin obra es muerta la fe tiene que obrar Pablo mismo señala y dice enséñame tu fe sin obra y yo me enseñaré mi fe para mis obras número 3 esta bendición de Dios da vida párate hermano cabezudo mire que me pató el guapo es un nene quiero un aplauso al señor si no tuviera el señor tocando el trocoo en el mundo ¿lo hubiera así? ¿tú qué crees hermano? ¿usted qué es el hijo de él? ¿usted cree que tocando el trocoo en el mundo estuviera así? pero es que el señor renueva nuestros huesos y cuando tú eras un hombre y una mujer de Dios hasta los huesos tú tienes unción hasta los huesos tú tienes unción oye hermano yo no se supone que esté en una silla de ruedas porque Dios te bendice Dios te prospera y hay veces y no quiero tocar mucho esto pero es una realidad y en otra ocasión hablaremos de esto vivirían a la prosperidad como con una relación de pecado si alguien tiene que prosperar en la iglesia en el señor que no fuma ni bebe ni de ninguna yo tengo una maestría en mercadeo y yo en uno de mis seminarios que yo doy conforme a las palabras que yo te muestro a ti los jóvenes lo saben ya hemos oído esto un montón de veces que yo te muestro a ti con números que es un beneficio servir a Dios yo te dije una vez a un pecador si aún Jesús no volviera que yo lo estoy esperando el haber servido a él y el haber creído en él y en esas palabras que le pertenece a él ha sido de beneficio ¿cuánta gente hay aquí que le gusta la matemática? levanta la mano la matemática los matemáticos un día de esto le traeremos le traeremos aleluya un estudio sobre estos los beneficios de Dios se llama así mismo el mensaje rapidito te voy a dar uno de ellos nosotros los cristianos no fumamos una gente dice a ti vale 5 dólares y la semana tiene 7 días 7 por 5 35 35 por 52 semanas le da 1.003 algo si lo dividas entre 12 tienes el pagaré de un Mitsubishi o de un Toyotita de 2.005 y 2.003 y el que no fuga lo bebe y te estoy hablando de vicios que pagan impuestos permitidos por por nuestra sociedad pero lo que quiero probarte en esta noche a través de este homenaje precioso a estos pastores que servir a Dios enriquece lo dice el versículo 20 del mismo capítulo 10 de Proverbio joven escúchame los jóvenes solteros levanten sus manos y los que no son jóvenes todos levanten la mano los solteros tú quieres ser triunfante en un mundo desesperado y en un mundo agobiado y en un mundo aleluya con una infraestructura de destrucción y de derrumbe busca a Dios en tu vocera para que veas que en un mundo destructivo tú serás más que vencedor y cuando caminen los vencidos al lado tuyo entenderán que Dios te ha llamado Dios te bendiga y a Pastora ¿dónde estás? Pastora ¿dónde estás? venga acá Pastora denme un espacio ahí hermano ahí está Pastora con mucho respeto y mucho orden a mí me gustaría que todos los líderes ¿dónde están todos los líderes de la iglesia? la familia Pastora la llena los yernos ¿dónde están? venga de acá esto es un equipo si usted me diga siempre esto es un equipo ¿dónde están? la familia Pastora esto es un equipo déjenme dar un espacio por aquí también aleluya ¿dónde está el otro? y termino con esto quiero tomar tres minutos para la mano venga por aquí Dios te bendiga cielo bendiga a Manolo ese es tu hijo también el tuyo este es príncipe también ese es tu nieto una becha mejorada ¿cuántos adolen a Dios? venga para acá hermano yo quiero usted leen un aplauso al señor la familia Cabezino González eso es lo fuerte eso es lo fuerte gente de Dios la familia Cabezino González eso es lo fuerte el honor ha sido de todos el honor de toda esta familia que está aquí porque todos a ellos han permitido a través de sus oraciones y su trabajo en equipo que usted tenga una bendición tan linda como esta y que aquí envía a Jehová la bendición y vida eterna porque están juntos unánimes y aquí envía a Jehová bendición así que en esta noche para mí el pastor Luis Toshavo ha sido un privilegio honrar a esta familia honrar a este siervo del señor y le doy las gracias a Dios y a ustedes quisieron partícipe nuestra congregación y a este servidor y su familia con este acto tan precioso Dios les bendiga ¡Amén! Amén ¡Amén! ¡Has un nombre! ¡Hoy a! ¡Has un nombre! ¡Hoy a! ¡Aleluís!